A combatir resuena la guerrera voz del buen Jesús que hoy llamando está sin desmayar seguidle siempre con valor y la victoria plena os dará a la batalla oh cristiano con el escudo de la cruz se fiel soldado pues a tu lado está el príncipe Jesús Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal a combatir marchar con fiel resolución en pos de Cristo nuestro capitán hechido el corazón de varón y la ardor a derrotar las huestes desatar a la batalla oh cristiano con el escudo de la cruz se fiel soldado pues a tu lado está el príncipe Jesús Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal un palacio tengo más lindo que el sol un palacio tengo más lindo que el sol un palacio tengo más lindo que el sol en el más allá sí señor, sí señor, acuérdate de mí sí señor, sí señor, acuérdate de mí sí señor, sí señor, acuérdate de mí en el más allá sí señor, sí señor, sí señor, acuérdate de mí sí señor, sí señor, acuérdate de mí en el más allá oh bendito Cristo, contigo yo estaré oh bendito Cristo, contigo yo estaré en el más allá sí señor, sí señor, acuérdate de mí sí señor, sí señor, acuérdate de mí sí señor, sí señor, acuérdate de mí En el más allá Sí señor, sí señor, acuérdate de mí Sí señor, sí señor, acuérdate de mí Sí señor, sí señor, acuérdate de mí En el más allá Vamos por plazas y veredas Llevando la palabra que Cristo nos dejó Vamos diciéndole a la gente Que Cristo salva y sana Que se arrepientan ya Cristo te quiere salvar Cristo te quiere cambiar Si te arrepientes y dejas este mundo Tan lleno de maldad Cristo te quiere salvar Cristo te quiere cambiar Si te arrepientes y dejas este mundo Tan lleno de maldad Vamos por plazas y veredas Llevando la palabra que Cristo nos dejó Vamos diciéndole a la gente Que Cristo salva y sana Que se arrepientan ya Cristo te quiere salvar Cristo te quiere cambiar Si te arrepientes y dejas este mundo Tan lleno de maldad Cristo te quiere salvar Cristo te quiere salvar Cristo te quiere cambiar Si te arrepientes y dejas este mundo Tan lleno de maldad Mira que lindo se ve Un pueblo que alaba a Dios Mira que lindo se ve Un pueblo que alaba a Dios Así, 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 así Así se alaba a Dios Así, 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 así Así se alaba a Dios Es que yo me voy para arriba El diablo va para abajo Es que yo me voy para arriba El diablo va para abajo Así, 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 así Así se alaba a Dios Así, 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 así Así se alaba a Dios Es que yo me voy para arriba El diablo va para abajo Es que yo me voy para arriba El diablo va para abajo Así, 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 así Así se alaba a Dios Así, 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 así Así se alaba a Dios Los que confían en Jehová Dios fuerza le dará Los que confían en Jehová Dios fuerza le dará Correrán, correrán Y no se cansarán Correrán, correrán Y no se cansarán Los que confían en Jehová Dios fuerza le dará Los que confían en Jehová, Dios fuerza les dará, saltarán, saltarán y no se cansarán. Saltarán, saltarán y no se cansarán. Los que confían en Jehová, Dios fuerza les dará, danzarán, danzarán y no se cansarán. Los que confían en Jehová, Dios fuerza les dará, correrán, correrán y no se cansarán. Los que confían en Jehová, Dios fuerza les dará, saltarán, 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 saltarán. Los que confían en Jehová, Dios fuerza les dará, los que confían en Jehová, Dios fuerza les dará, danzarán, danzarán y no se cansarán. Danzarán, danzarán y no se cansarán. Música Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Alabadle, alabadle sol y luna y nosotros todos sus santos, alabad y bendecir el nombre de Jehová. Alabadle, alabad y bendecir el nombre de Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabadle a Jehová. Alabadle, alabadle sol y luna y nosotros todos sus santos, alabad y bendecir el nombre de Jehová. Alabad, alabad y bendecir el nombre de Jehová. Música 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 Vamos cantando hasta que baje el poder, vamos cantando hasta que baje el poder. Música 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 El culto de hoy será maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. El culto de hoy será maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. Derrama Señor, derrama Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama Señor, derrama Señor, derrama sobre nosotros tu poder. El culto de hoy será maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. El culto de hoy será maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. Derrama Señor, derrama Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama Señor, derrama Señor, derrama sobre nosotros tu poder. El culto de hoy será maravilloso, porque el culto de hoy será maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. Derrama Señor, derrama Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama Señor, derrama Señor, derrama sobre nosotros tu poder. El culto de hoy será maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. El culto de hoy será maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. Derrama Señor, derrama Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama Señor, derrama Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Los israelitas dieron siete vueltas, dieron siete vueltas a Jericó. Los israelitas dieron siete vueltas, dieron siete vueltas a Jericó. A Jehová clamaron todos, cayeron los muros de Jericó. A Jehová clamaron todos, cayeron los muros de Jericó. A Jehová clamaron todos, cayeron los muros de Jericó. Los israelitas dieron siete vueltas, dieron siete vueltas a Jericó. Los israelitas dieron siete vueltas a Jericó. A Jehová clamaron todos, cayeron los muros de Jericó. A Jehová clamaron todos, cayeron los muros de Jericó. A Jehová clamaron todos, cayeron los muros de Jericó. A Jehová clamaron todos, cayeron los muros de Jericó. A Jehová clamaron todos, cayeron los muros de Jericó. A Jehová clamaron todos, cayeron los muros de Jericó. Déjame sentir, déjame sentir tu poder, oh Señor. Déjame tomar de tu mano, Señor. Déjame tomar de tu mano, Señor. Déjame tomar de tu mano, Señor. Déjame abrazar a mi hermano, Señor. Déjame abrazar a mi hermano Señor Déjame abrazar a mi hermano Señor Que yo predico y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, echa fuera demonios y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, echa fuera demonios y calma la tempestad Y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, echa fuera demonios y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, echa fuera demonios y calma la tempestad Y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Allá en el monte Orev, la zarza ardía Allá en el monte Orev, la zarza ardía Moisés se preguntaba, ¿por qué la zarza ardía? Y no se consumía, quería él saber Quita, 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 sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas, santo es Quita, 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 sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas, santo es Quita, 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 sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas, santo es Quita, 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 sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas, santo es Allá en el monte Orev, la zarza ardía Allá en el monte Aurel, la salsa ardía, Moisés se preguntaba, ¿por qué la salsa ardía? Y no se consumía, quería él saber, quita, 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 sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas, santo es, quita, 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 sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas, santo es, quita, 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 sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas, santo es, quita, 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 sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas, santo es La Iglesia que alaba y sirve a su Señor un día desaparecerá. La Iglesia que alaba y sirve a su Señor un día desaparecerá. La Iglesia que alaba y sirve a su Señor un día desaparecerá. Un día desaparecerá. Un día desaparecerá. Un día desaparecerá. Porque el Señor la llevará. Un día desaparecerá. Un día desaparecerá. Un día desaparecerá. Porque el Señor la llevará. Un día desaparecerá. 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 Señor, es que yo vivo, me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción mi Señor está conmigo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción mi Señor está conmigo. Soy salvo, Señor, Tú me salvaste, Tú me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque Señor, Tú me diste la victoria. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque Señor, Tú me diste la victoria. Una cosa estoy sintiendo yo ahora, que Dios está en este lugar. Dios está en este lugar, Dios está en este lugar. El Espíritu Santo me revela, que Dios está en este lugar. Dios está en este lugar, Dios está en este lugar. El Espíritu Santo me revela, que Dios está en este lugar. Una cosa estoy sintiendo yo ahora, que Dios está en este lugar. Una cosa estoy sintiendo yo ahora, que Dios está en este lugar. Dios está en este lugar, Dios está en este lugar. El Espíritu Santo me revela, que Dios está en este lugar. Dios está en este lugar, Dios está en este lugar. El Espíritu Santo me revela, que Dios está en este lugar. El Espíritu Santo me revela, que Dios está en este lugar. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, di amén. Si en verdad eres salvo, di aleluya. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, di amén. Si en verdad eres salvo, di aleluya. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, di gloria a Dios. Si en verdad eres salvo, di gloria a Dios. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, di gloria a Dios. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, di gloria a Dios. Cuando venga el Señor de los cielos, estés vivo, estés muerto. ¿Qué cuenta le darás? ¿Qué cuenta le darás? Cuando venga el Señor de los cielos, estés vivo, estés muerto. ¿Qué cuenta le darás? Amigo, ¿qué cuenta le darás? Amigo, ya no peques más. Jesús, te dice ven a mí. Jesús, te dice ven a mí. Recuerda que tu salvador jamás se olvidará de ti. Oh, vienen los ángeles, vienen los ángeles a dejar al rey. Oh, vienen los ángeles, vienen los ángeles a dejar al rey. Jesús. Líbrate de la ira que vendrá. Líbrate de la ira que vendrá. Jesús le dice a todo el que creyere y fuere bautizado, la salvación tendrá. Jesús le dice a todo el que creyere y fuere bautizado, la salvación tendrá. Jesús le dice a todo el que creyere y fuere bautizado, la salvación tendrá. Jesús le dice a todo el que creyere y fuere bautizado, la salvación tendrá. Jesús le dice a todo el que creyere y fuere bautizado, la salvación tendrá. Jesús le dice a todo el que creyere y fuere bautizado, la salvación tendrá. Jesús le dice a todo el que creyere y fuere bautizado, la salvación tendrá. Jesús le dice a todo el que creyere y fuere bautizado, la salvación tendrá. Jesús le dice a todo el que creyere y fuere bautizado. Jesús le dice a todo el que creyere y fuere bautizado, la salvación tendrá. Dios le dice a todo el que creyere y fuere bautizado, la salvación tendrá. Dios le dice a todo el que creyere y fuere bautizado, la salvación tendrá. que el saludo de un cristiano, no hay saludo más bonito, que el saludo de un cristiano. Se dan la mano y se dicen Dios te bendiga mi hermano. se dan la mano y se dicen Dios te bendiga mi hermano. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad, donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Libertad, 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 donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Libertad, 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 donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad, donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Libertad, 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 donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Libertad, 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 donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Pasa por aquí Señor, pasa por aquí. Pasa por aquí Señor, pasa por aquí oh Señor, pasa por aquí oh Señor, pasa por aquí. Espíritu Santo, lléname de ti oh Señor, lléname de ti oh Señor, lléname de ti. Pasa por aquí oh Señor, pasa por aquí oh Señor, pasa por aquí oh Señor, pasa por aquí. Espíritu Santo, lléname de ti Espíritu Santo, lléname de ti Oh, Señor, lléname de ti Oh, Señor, lléname de ti